Representantes de la Asociación Civil Laplanada denunciaron una serie de problemas relacionados con el mal estado que muestran los árboles de la plaza El Ferrocarril y sus alrededores, los cuales podrían colapsar en cualquier momento. Ante la tragedia que ocurrió en la plaza El Ferrocarril con un árbol, representantes de la Asociación Civil de Transporte Laplanada denunciaron que han llevado oficios a la alcaldía y no han sido escuchados. Realmente hemos llevado varios oficios a la alcaldía, a entes fundamentales sobre este árbol que tenemos aquí, que tenemos causa de un peligro según la tragedia de ayer que pasó aquí en el sector Cocobrío. Es más, por eso hemos llevado oficios para cortar este árbol que se encuentra ya en punto de caerse. Del mismo modo, los representantes de dicho organismo reiteraron el llamado al gobierno municipal. Entonces, hacemos un llamado a los organismos competentes del municipio de Alberto Ariadne para que atiendan el llamado de esto. No vaya a ocurrir una gracia como ocurrió ayer aquí en el sector del ferrocarril. Atentamente nosotros como organización hacemos vida aquí de esta línea que cubrimos varios sectores como el sector Altavista, Caño Balsa, La Helicia, Mucujepe, y hacemos parada aquí para eso, prestando ese beneficio. Entonces, a través de eso, hacemos un llamado a los organismos competentes, a la alcaldía, al municipio de Alberto Ariadne, que ya tienen conocimiento de este caso. Para concluir, es importante recalcar que casi 20 trabajadores del volante pertenecientes a la línea de transporte se ven afectados con este problema. Para Noticias B, Lizeth Suárez. Noticias B, Lizeth Suárez.